Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista La agrupación ecológica Santo Tomás reveló que parte del agua que consumimos en Tabasco, el agua potable que llega a nuestras casas, está contaminada con metales pesados como aluminio. Esto lo comprobó mediante análisis de laboratorio. Grupo Presente Multimedios acudió a la consulta con el secretario técnico del Sistema de Agua y Saneamiento y también vocero del SAS, lo que conocemos como el SAS aquí en el Ayuntamiento de Centro, Sergio Pulido, que nos da parte de lo que ellos tienen en el análisis del agua que llega a nuestros domicilios. Sergio, te agradecemos que tomes la llamada y que nos des tu punto de vista sobre esta situación en donde se asegura que está en riesgo la población por el consumo de agua potable en Tabasco. Buenos días. Hola, muy buenos días, Gabriel. Buenos días, Siliana. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, retomando el tema y sobre todo siendo muy enfáticos, la operatividad en específico de la planta potabilizadora Villahermosa en las últimas semanas ha sido un tanto especial, sobre todo por una pigmentación que se nos estaba presentando en la zona de captación de esta misma planta, en el río Grijalva. Era agua de color muy, muy oscuro. Es una pigmentación derivada de la descomposición de organismos vegetales provenientes de la sierra y sobre todo que no había llovido. Sin duda alguna, estas lluvias que se han presentado con el Frente Tierra Número 7 van a beneficiar estas circunstancias. Pero sin duda alguna, el agua que se provee a la ciudad de Villahermosa está libre de cualquier agente patógeno. No es nociva para la salud. Eso sí hay que enfatizarlo mucho. Sergio, hola, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, ¿cómo estás? El tema de, en las declaraciones que diste ayer, hacías referencia a que el color turbio se debía a la descomposición de materia orgánica. Ahorita escucho que es vegetal. Es materia orgánica vegetal, sí. Ok. Vegetales, organismos, todo tipo que se puede encontrar en el río Grijalva, principalmente. Ok. El año pasado teníamos el mismo problema, más o menos a estas alturas, ¿no? Sí, esto es propio de la temporada de lluvias, porque, bueno, normalmente en la temporada de lluvias se inundan o se encharcan muchas zonas bajas, muchos pastizales. Ahí es donde deriva esta pigmentación. La norma oficial mexicana, la 127 SSA 1, 1994, nos marca tres parámetros indispensables para cumplir con esta norma. La cuestión relacionada con la turbiedad, la cuestión relacionada con color y la cuestión relacionada, pienso yo, la más importante, con desinfección a través de la inyección de cloro. En este sentido, en las últimas semanas, lo que sucedía en la planta Villahermosa es que el color no era el adecuado, no estaba saliendo, como hubiésemos querido, a la red de agua potable. Sergio, ¿qué pasó? Porque también en las declaraciones que das, dices que no es apta para el consumo, que sí es para el uso doméstico, pero no apta para el consumo. Y recuerdo perfectamente en su momento a Daniel Salinas Falcón, que fue titular de Sapaet y que fue titular de estos organismos durante muchos años, una gente con muchísima experiencia en el sistema de agua potable y alcantarillado, señalando que él se podía tomar el agua con el color turbio, porque sí era potable, sí era apta para el consumo humano. ¿Qué pasó? Porque ahora sí no es apta para el consumo humano. Yo pienso que es un juego de palabras. Yo creo que jamás utilizaría la palabra apta para el consumo. No es recomendable para el consumo humano porque para consumirla requiere un proceso adicional de purificación. Sin embargo, si cualquier persona llegara a tomar esa agua de la planta, no es nociva para la salud. Sin embargo, siempre es recomendable un proceso adicional de purificación. ¿Que se puede hacer en las casas de alguna manera este proceso de purificación? Sí, a través de filtros y pues lo básico que recomienda la Secretaría de Salud es hervir el agua. Pues sí, filtros y hervir el agua. Entonces, ¿y la parte que señalaba la Organización Santo Tomás de que tenía aluminio el agua? ¿La parte qué, perdón, Eliana? La Organización Santo Tomás decía que en el análisis que le hicieron al agua aparecía aluminio, tenía presente metales pesados como el aluminio. ¿Qué nos dices de esto? ¿Lo descalificas totalmente? Ahí, ahí simplemente habría que tomar en cuenta dónde fueron tomadas esas muestras, bajo qué circunstancias, porque lo que se produce en todas las plantas potabilizadoras del municipio de Centro, pasan por un control de calidad independiente de la norma que nos marca la Secretaría de Salud. Todas y cada una de estas plantas tienen un laboratorio donde se hacen monitoreos y análisis del agua cada hora. Lo que marca la cuestión de metales, e incluso creo que en el Estado no hay un laboratorio que pueda determinar esos parámetros que se dieron a conocer. Esto desconozco yo cuál es la fuente o la certificación para poder hacer esa afirmación. Bueno, pues ojalá y si no hay un laboratorio aquí propio, ojalá y también ustedes como organismo pudieran hacer un examen exhaustivo más a fondo para tener la certeza, ¿no, Sergio, de lo que estamos consumiendo en Tabasco? Porque sí suena peligrosón. Sí, suena peligroso, pero sobre todo donde hayas tomado la toma, porque bueno, lo que sale de las plantas potabilizadoras recorre una red y además hay que tomar en cuenta las cisternas o los tinacos donde se almacena. Por ejemplo, también yo escuchaba o leía por ahí en algunos otros lugares la cuestión relacionada con muestras que tomaron a lo mejor de una tortillería o que tomaron de cierto domicilio. Pues habría que ver en qué tinaco están almacenando el agua y de dónde se tomó esa toma. Eso es lo importante antes de generar cualquier información relacionada con esto. Es la certificación de los laboratorios, los monitoreos y las tomas de estas muestras, dónde se toman. Repito, la cuestión de desinfección, el que esté libre de cualquier agente patógeno para la salud humana, eso está garantizado en cualquiera de las plantas potabilizadoras del municipio del centro. Eso no debe de entrar en entredicho porque jamás estaríamos corriendo ese riesgo. Eso ya sería una cuestión, pues un atentado contra la salud pública. Yo creo que eso no lo puede ni lo debe hacer nadie. Sergio, nada más para finalizar, ¿se tiene contemplado en algún momento crear un laboratorio aquí en Tabasco? Nosotros tenemos laboratorios en todas nuestras plantas y tenemos un laboratorio central. Pero ya una cuestión de metales y una cuestión de otras situaciones, un laboratorio externo, un laboratorio particular que lo haga, no lo conozco en el estado.